¡Suscríbete al canal! Es un gusto estar con ustedes y sí, contentísimo por lo logrado el día de ayer. Seguimos con la emoción del partido, pero ya hoy día, después del entrenamiento, sabiendo lo que tenemos que hacer, preparando más que todo lo que va a ser el día miércoles, la primera semifinal. Esa sensación que tienen ustedes hoy, esa emoción, eso que de repente los hace estar en este momento y por estos días siempre con una sonrisa y siempre dispuestos, ¿los puede hacer dejar de lado de repente el desgaste que significó el partido de ayer? ¿Sientes que puede pasar eso también? Sí, o sea, yo creo que el desgaste ahorita ya para nosotros pasa a un segundo plano por la forma, la característica que tenemos de juego. Nosotros tenemos que salir siempre a, digamos, con los dientes apretados, como lo dice Gerardo. Entonces, eso significa que no podemos salir a, digamos, con un tipo de cansancio. Entonces, todo eso, cuando entramos al campo, la verdad que nos olvidamos. Entonces, definitivamente hay un desgaste, ¿no? Pero, como te digo, pasa a un segundo plano. Nosotros queremos seguir logrando, estando ya en esta situación, de llegar tan lejos, lograr ese objetivo, ¿no? Que tanto nos ilusiona, que tanto hemos buscado en el año, ¿no? ¿Cómo estás? Milena Merino te saluda. Sabes que veníamos hablando un poco de lo que ha hecho Amelie, de la situación que se le ha presentado para Ayacucho, de cómo es que han enfrentado ese torneo. Pero yo quería saber si es que te parece que hay mérito doble el no poder haber jugado en su ciudad, ¿no? En la altura, que esto no haya sido determinante para los resultados de Ayacucho. Hola, Milena. Sí, en realidad, para nosotros ha sido... Al principio fue complicado salir de nuestra localía. Es más, al reinicio de los entrenamientos, estuvimos un mes ahí en Ayacucho, sabiendo que el campeonato iba a ser en Lima. Entonces, llegamos una semana antes, nada más de comenzar el campeonato. Por temas extras, se suspendió unos días más. Pero después, o sea, hemos tenido que ir readaptando todo a las circunstancias, a los protocolos. Gracias a Dios, hemos tenido un grupo muy comprometido con el tema, digamos, de las pruebas, de estar cuidándonos. Y yo creo que con un trabajo silencioso, pero muy bien planificado, hemos podido llegar a donde estamos, ¿no? Y es así, pues que creo yo que los equipos de provincia vinimos con otra mentalidad de demostrar, no solamente, como digo, nosotros, ¿no? Sino varios. Por eso el tema de la clasificación a torneos internacionales, le hemos logrado varios equipos de provincia, ¿no? Y eso es lo que da orgullo de saber que no solamente necesitamos de nuestra localía o de la altura, sino que también podemos hacer un buen trabajo afuera, ¿no? ¿Y sientes que hubo un partido clave en la campaña Ayacucho FC para que puedas pensar, parar un rato y decir, Ayacucho está para grandes cosas? Sí, yo creo que sí. Llegando hasta semifinales de un torneo nacional, en donde nos toca definir contra el puerto inglesal nuevamente, yo creo que ya nos sentimos en esa, o sea, estamos en esa posición de sentir que necesitamos algo más. No queremos quedarnos acá, lo dije antes de esta final de fase 2, que llegar hasta ahí era un punto importantísimo para nosotros, pero no era el límite, ¿no? Entonces, para nosotros el objetivo ha ido cambiando, ha ido renovándose cada semana que pasaba. Entonces, ahora nuestro objetivo es ganar estas semifinales, clasificar y poder jugar contra la gula final, ¿no? ¿Qué fue lo más duro de este partido con Cristal? De esta primera definición, porque van a tener todavía el miércoles y el sábado dos capítulos más. Sí, bueno, en realidad nosotros, y bueno, sobre todo el comando técnico, planificó un partido como el que se nos presentó, ¿no? Cristal haciendo el juego ellos, teniendo la posición, y nosotros viendo el tema de los espacios que ellos dejaban cuando perdían las pelotas y siendo incisivos y siendo más directos en el juego, ¿no? Eso es lo que planificó Gerardo y creo que lo pudimos lograr más en el segundo tiempo y es así que logramos el empate. Y yo creo que Cristal no se imaginó llegar a un tiempo de alargue y mucho menos a los penales, ¿no? La definición por penales era casi para ustedes una consigna en el segundo tiempo, Robert, y en el tiempo extra. Sí, dentro de la planificación, sabiendo nuestras limitaciones y nuestras virtudes, está el hecho de poder alargar y de empatar un partido. Si nosotros pensábamos que íbamos a llegar como favoritos y poder tal vez meter uno, dos o tres goles a Cristal, era engañarnos nosotros mismos. Entonces, de acuerdo a esa planificación, sabíamos que dentro de lo posible era llegar a los penales y es más, por eso en la semana, después del partido con Manucci, nos dedicamos a practicar penales, todos, todos, todos pasamos por la ronda de penales en los entrenamientos, porque sabíamos que teníamos la posibilidad de llegar hasta ahí. Y creo que es así que partíamos mucho mejor los penales. Hay gente que le dice un poco de suerte, pero en realidad nosotros lo practicamos y al final se nos dio para nosotros. Ustedes practicaron y Ángel tenía el papelito, ¿no? Tenían todo bajo control, digamos. O sea, ningún detalle, eso sí hay que rescatar del comando, ningún detalle se nos escapó, ¿no? Tanto es así como ese papelito, que bueno, estoy esperando que me lo dé Ángel para mostrarlo. Que lo manden por el grupo de WhatsApp al menos, ¿no? Para que sepan. Sí, entonces, para ver qué decía, pero no, ya sabíamos. Entonces, él ya también ya sabía la definición de cada uno de los posibles pateadores. Entonces, estábamos al mínimo detalle, ¿no? Y eso se nota el compromiso del comando técnico para con nosotros y viceversa. Hablabas de... Yo creo que ha sido una suma de todo, ¿no? Hablabas precisamente del comando técnico y quisiera saber qué significó para ti o qué significa para ti el profe Meli dentro de tu desarrollo profesional dentro de las canchas, ¿no? Yo creo que el profe Meli lo que ha hecho con nosotros es darnos esa confianza, ese convencimiento de llegar hasta donde estamos. Y le agradezco en lo personal porque, en realidad, justamente este juego de que tenemos, no somos un equipo de tenencia de la pelota, ¿no? Entonces, me he tenido que adaptar a eso también, a ser, digamos, más directo en el juego y también ayudar más en lo que es la marca, ¿no? Entonces, yo creo que este año he podido sumarle eso a mi juego, ¿no? A también poder... Esas segundas pelotas, esas pelotas que puedo recuperar en la media cancha es lo que yo le he aumentado a mi juego, creo yo, y pues se lo debo a Gerardo, ¿no? ¿El grupo de jugadores decidió quién pateaba los penales, Robert? Sí, está... En ese momento decidimos quién eran los cinco. O sea, en realidad, como te digo, todos habíamos practicado penales, pero en ese momento se decidió, ¿no? Es más, te comento así, o sea, habían cuatro pateadores y Mauricio se había olvidado de decir que era el que también iba a patear y por eso fue el quinto, que no llegó, ¿no? Pero fue de ese momento, o sea, así pasó. Así lo vivieron y seguramente lo van a seguir palpitando. Tienen un gran rival como el Sporting Cristal el miércoles y el sábado. Van a ser dos partidos, además, muy, pero muy interesantes. Robert, que estés muy bien. Gracias por los minutos, además, por este tiempo post-partido, ¿no? Solo unas horas después de lo que ha sido este importante logro para Ayacucho FC. Que estés muy bien. Muchas gracias, Robert. Un saludo a ustedes. Gracias.